Bueno, tal y como les decía, el ganador de esta etapa fue Henry Rave. Sin embargo, Juan Carlos Rojas se mantiene como líder de lo que es la Vuelta Ciclística a Costa Rica en su edición número 50. Hemos preparado una información detallada de todo lo que aconteció durante esta mañana en la llegada de la etapa número 9 aquí a San Isidro del General. Después de una etapa 9 muy disputada, Henry Rave fue el gran ganador ingresando de primero en San Isidro del General. Luego de 126 kilómetros, Rave se coronó como uno de los hombres que más veces ganó la ruta del Cerro de la Muerte. Es una de las etapas que siempre me han gustado, gracias a Dios, siempre me ha ido bastante bien y es una zona en la que siempre he sido bien recibido por el público. La verdad, el día de hoy tenía posibilidades a un inicio, luego no tantas, pero creo que gracias a Dios al final obtuve la etapa y la verdad me siento muy contento. Precisamente, Rave entró acompañado de Juan Carlos Rojas y su hermano César en la llegada a Pérez Celedón. Pese a no conseguir la victoria, Juan Carlos Rojas se mantiene como el favorito a ganar la edición número 50 de la Vuelta de Costa Rica. Sí, una etapa que ya tenía como dos años de que no se hacía, no, bonita, es una etapa bonita, una etapa que todo el mundo espera, creo que logramos hacerla bastante bien. También, mañana ya al regreso otra vez y esperar en Dios que nos dé las fuerzas para seguir manteniendo la camisa del líder. En algún momento de la entrevista para SN Sur Noticias, Henry Rave destaca la participación de los generaleños cada año en la Vuelta y lo importante que es para ellos como atletas. Sí, claro, siempre nos han recibido bastante bien y creo que para uno como ciclista es una de las etapas que lo motivan, que lo hacen a uno siempre dar un punto más del sufrimiento para poder llegar acá y gozar de un recibimiento tan cálido como lo da la zona de Pérez Celedón. La población como ya es tradicional se tiró a la calle a apoyar a los costarricenses. Sí, bueno, para nosotros los generaleños es de mucho grado tenerlos por acá, gracias a todos los que hacen posible que ellos lleguen por acá. Y no, desde tempranitas horas de la mañana estamos por aquí esperando que lleguen. ¿Veña Cidey, aficionada al ciclismo? Un poquito, más mi esposo y mi hijo. ¿Y desde qué hora están por acá? No, hace poquito, llegamos hace como una media hora. Bastante, bastante, pero el más aficionado es Emanuel. ¿De qué hora están acá en Pérez Celedón? No, no, llegamos ahora apenas la llegada, llegamos apenas a tiempo. Retoma, bueno, un circuito, retoma un circuito muy importante, el Cerro de la Muerte, ¿qué le pareció la etapa? Bastante buena, es, es, el paso del cerro siempre, siempre es importante en la Vuelta a Costa Rica. El día de hoy y mañana al regreso va a ser muy importante. Hoy en el Cerro de la Muerte se disputó una meta volante la cual ganó el cubano Arnold Alcolea y tres premios de montaña. Actualmente, de 96 ruteros que empezaron el giro, se mantienen en competencia 69. Esta es la información que tenemos acá desde San Isidro del General. Recordarles que, bueno, la etapa número 10 saldrá mañana desde aquí mismo, frente a la Municipalidad de Pérez Celedón, a las 9 de la mañana. Así que es una invitación para que usted se acerque y le dé la despedida a lo que es la edición número 50 de la Vuelta de Costa Rica. Gracias por ver el video.